Música Hasta el liceo Anita Serrano llegaron niños de diversos colegios de la comuna Puerto Los cuales compitieron en un encuentro comunal de coros infantiles La actividad estuvo organizada por el departamento de extraescolar Cuyo objetivo fue la integración de los alumnos a través de la música 12 grupos compitieron en este desafío Los cuales dieron a conocer un excelente repertorio musical Incluyendo canciones como La vaquita lechera En el bosque de la china y la famosa serie de Disney Violeta La verdad las cosas que nos gustó mucho Como te digo, la primera vez que participamos como nivel Así es que los invito a todos el otro año a participar nuevamente ¿Qué le parece la presentación de los niños hoy? Excelente, porque es una manera de socializar a los niños Entonces que ellos vean que todas las escuelas participan en estos eventos ¿Qué le parece esta presentación que están realizando los niños hoy acá? Muy bueno, algo nuevo para que los niños también tengan más personalidad Se desarrollen más su psicomotor, todo Muy buena la presentación Me parece bien importante porque ayuda a los niños en todas las áreas de desarrollo El hecho de hacer esta actividad les ayuda para todo lo que ellos necesitan desarrollar A través de su aprendizaje También les podemos contar Este encuentro coral se realiza desde el 2009 Y comprende dos categorías De kinder y kinder En esta actividad los niños ponen a prueba su memoria Y ritmo a la hora de entonar sus melodías Para finalizar destacamos que a pesar de la cortedad de los participantes El evento sin duda fue de gran nivel Y alentó tanto a padres como a apoderados A seguir incentivando a sus pequeños en el mundo de la música